La adrenalina, pan cracks, más que oficial, el hambre destapa tus nervios El que el trabajo válga no significa vendernos, se apuesta por el más raro De lado a lado no, su vestibala es raro, este contado aclaro Te ven la cara como te la vio tu excel, más malo capaz yo te juro No se vuelve a confiarme, este es el barrio, la clica donde ves Créeme aquí en Cuernavaca, haciéndolo muy bien Estoy con Zik, no me conozco tu name y Eso no importa porque puedo hablar de ti y También de ti, también créeme de ti Junto con todo mi click, le hacemos juntos un clip No te acuerdas, mi nombre es Underlack Yo a ti te topé en las batallas de la UAM Y en el CCH Oriente, también ahí donde fui Porque sabes que ahí yo asistí a dar mi free Así es como vengo, y no lo falo Pero como sea, mira, mi rap es regalo Pero sabes que con esto yo chucó yo mi puño Pero sabes que con esto yo no tiro mis racuños Mira que lo hago, que lo suelto yo muy grave Yo soy bueno y la gente ya lo sabe Mira que lo hago, con esto le echo ganas El rap es para transmitir mensajes, no pa' decir mamadas Y enfeitingan esto el bebo con pan Con tu to' Mira que en el street yo soy el puto kibá ¡Uah! Un saldón de capela, una capela, déjame deconesté Cambando el bebo Navarra Dale, dale, dale Dale, dale 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 Cuando me sube sigma les contesto con smile Que se hicieron raperos después de ver Hail 코로나 Y les digo file cuando están en la tarima Hago que su ego se deprima cuando yo hago freestyle Mi style es afilado como espada de singer Mis historias son parodias De Steven Spielberg y mil versiones Son las que escucho de ti No saben ni cuadrar y saco de Sam Gevin's Hago click al mic, al beat, al feed Aquí mi flow detona como bomba Tira aquí, mira aquí Para tu más cara de tono Me siento sombrero y pierdas el opino Y es por eso que en esto pues se me va Y es por eso que en esto me mantengo ya tranquis Hiroshima o esta yo ya como en Nagasaki Y es por eso que entonces vengo ya planeo Porque en esta mierda soy una bomba de urano Y es que entonces ya ves soy la bomba H Porque en esta mierda sabes a quien se me va Ya, 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 ya lo viste El mundo da miles de vuelta No me detuvieron quienes me cerraron puertas Con todo mi mundo tuve marcas diferencias Yo se viene a lo que vengo y es a conseguir mis metas ¿Acaso no has pensado en todo lo que me ha costado? Tengo dinero y esfuerzo ganarse prestado los patujanos Porque los desechos quieren sacarme provecho Sin desmontarse en mi techo sin que los resfraiguen hechos ¿Sabes? ¡Para ver! Saben muy bien que este... Saben muy bien que empezó... Saben muy bien que este wey ve en nuestro tú Saben muy bien que yo quisiera ser como tú Y no es con lamer huevos Simplemente ¿Sabes qué? Yo no sé, vamos a jugarlo Yo, ser como yo No seas niña Trabaja cabrón Trabaja día con día La receta número uno Día con día Es tener huevos grandes Y la disciplina Te llevarán alto Te juro el gobalto Te dejará para atrás Pero nadie pondrá alto Mamá llegando Regañando al cuarto Diciendo ya deje esa mierda Y a todos tus vagos Pero na' Tú siempre dices que no La receta siempre es plana No sé por qué Yo tampoco sé por qué Que el hip hop número uno Nunca he perdido la fe Y aquí sigo Te juro que tengo amigos En todo México Que me hay en el distrito Tamaulipas Guapa Hasta chiapas Te juro que esta mierda No para Oh, oh Vas a hablar de mí Pon los billetes en tóxico Si vas a hablar de mí No puedes hablar de mí Homie Esto no es sencillo Oye Sencillo te digo Mi niño No es fácil Por eso te juro Que tengo estribillos que matan Te juro que Tratas de vencer al número uno De liga Número uno Mi amiga Te falta Oye 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 Te falta Créeme El borde Al borde de esta cobalta Te faltará Fue sin tu garganta Para alcanzar estos flows Número uno De cobalta Te alcanzas No alcanzas Que los descalza Mi hijo número uno Te juro Te atraviesa y mata Te atraviesa y mata Receta No de esta palapa Como dijo el jaca Y en las esbit Pero te juro Te falta Oh Los labios se te secan Las miradas te llegan Mamá te regañas Papá y sin España Los hermanos nos apoyan La universidad de Goya La universidad se acaba Te cruzan las personas Pero sigues aquí Día con día Rifando un split ¿Por qué? Porque ves por ti Por el hip hop Solo hip hopperies Hip hopperies How Seguimos siendo rap Y por belly No sé que me queda por venir Si yo quigo aquí rimando Con todo el subvenil Hay tanto la universidad de Goya Yo me quedo por eso con mi tropa Sabes no me importará Ya la ropa La ropa La idiota tropa Que dice vota Yo tan solo vengo aquí Votan por mí Claro que sí Daré la vida por el swing Con la lanchela Yo pues yo me quedo Digo aquí Me tienes Ya, 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 ya Ruido escandaloso Es lo que me decían Cuando empeño yo ponía Pero nadie en mí creía Ahora con respeto Mira como canto mi poesía He llegado a tus oídos Y el esfuerzo fue mi guía Nadie, nadie, nadie No imaginó Que llegara a este punto De llamarme canto un cor Que mi nombre pesara En cuestiones del hip hop Ahora soy un triunfador Como mi madre me enseñó Hoy mi objetivo Es llevarlo mucho más allá Hacer algo distinto A lo que han hecho los demás A mantener mi mente Y mantenerla en lo real Por mis padres Mi pequeña Ser ese hombre ejemplar Lo difícil no es rimar Eso lo hace cualquiera El reto es escribir Pero ponerle coherencia Es pasión y sentimiento Hermandad y habilidad Es cultura Es respeto Es pelear por su ideal Es pintar Es bailar Es rapear Y es crachar La música es mi vida La llevo dentro por life Yo Y sigo improvisando Eso fue una capela Porque sabes que lo hago Que mi estilo te revela Mira que lo hago Que lo digo yo a capela Allá se terminó Aquí afuera Armamos la fiesta Va, 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 va Con mi flota Entonces Plasmo lo que siento Simplemente somos como los trescientos Allá En la Tijuana Y es por eso que Spicer viene Y pone en la coma Y es que entonces Corro por la Porque Spicer viene Sabes ya cual cuando implora Sacio la sed Les pinto shock Plasmo mis sentidos Grafiteados en la pared Y es que Hablar de mi Puede ser fácil Hablar de ti Ya no es así Yo cuando yo te busco por ahí No traigo una cuarenta plastic Traigo solo un sonido De tip Que seguro que te mata Y te desbarata Y te pulperas En fin Cuando te busco a ti Ya se va mi creep Pero yo sigo aquí No traigo una plástica Pero traigo un sonido Único de creep Uh, uh, uh Un son múdico Único de creep Ludico no hay fin Único mi creep Único tu fin Por eso créeme a mi No vas a hablar de ti Porque eres puto Y si Buscarás tu tu fin Uh, uh, uh Créeme que en los billetes Te juro créeme que tu disco Lo vendes de 20 Eso es sencillo Puedo hacerlo en estripillos Con una forma Improvisado te digo man Amigos Amigos créeme me faltan Los putos que tengo Son cinco Y los demás espaldas Me presionan Te juro que en esta zona Aprendes que buscan a tu mujer Y cogerla no es broma Primo Que más te digo Que en esta zona Eres mendigo Buscas las monedas Créeme de a tres lanas Y a veces te juro Homie que no te pagan Te regresas Con las maletas en la espalda Sufriendo día con día Con llagas en la espalda Pero eso nadie te lo cuenta Te dicen que está bien Te juro que te digo Que después en ruta 100 Ruta 100 viajas Después te encajas Créeme que el que menos gana aquí Más cajas carga Es lo que pasa Ya condí en el barrio Contarlo es necesario En este vecindario Yo también soy un rapero Crecí siendo rapero Fui siendo rapero Crescó siendo rapero Tú no eres rapero Tú eres por diosero Mierda del hip hop Que te digo Soy sincero Tú cantas de amor Yo canto hip hop De mi gente y el blog Tú cantas dolor No cantas dolor Tu novia te dejó Me importó Por eso te digo Y te lastimo Y ya te dejo Sin más ganas mi bro Si te dejo sin ganas Te juro que se fue Con otro ahí en la cama Y te duele que sin piel Se la metró En el hotel Hotel Desde el ABC El abcedario No te rías Te pasó mi buen Y es por eso Que entonces Lo vengo ya a plasmar Como la puta Bullshit man Niggie Sigue le dando Niggie F*** him up Y es que mis sentimientos Los vuelvo a plasmar Dos palabras Como mi homie Taiko PKS Dos palabras Yo aprendo el ingles Arbol inmundo Me faltan carnal Y ya me sé todo el ingles Saludos PKS de Corner Clica Todo Mex Representando Fargo's Feed Hay que llegar Es los homies de Cuernavaca Haciendo un freestyle De la barriera Y ya todo Wafla Cuernavaca Chiapas Lo que sea Es lo mismo Es en serio El pollo Ya vamos rimando Aquí como una hora Y no nos hemos dado Ni cuenta En serio Tal vez mi mujer en casa Está pensando Que estoy con una puta Bullshit man Niggie Bullshit man Niggie Te voy a decir algo amor Como Duck Live Tupaco No hay Duck Nena En cuanto me paguen Me iré contigo Así es sencillo Los perros se quedan solos Los soldados Nos quedamos acompañados Fargo's Feed Que llegades Y toda esta clica Haciendo un arsenal Por todo el país Pues síganle dando El freestyle man Esos saludos Están ahí perfectos Si o no cabrones Un poquito Un poquito Que pichas Ya los voy a decir No más Mis sentimientos Entonces Los vengo ya a plasmar Como en la cárcel Digo Quack, quack No vuelvo a robar Y es que entonces Sabes Lo que digo Y es por eso Que en esta mierda Yo no me contradigo Y plasmo Lo que siento Con ya mi talento Y es que siempre Me meto aquí Yo todo intelecto Y es por eso Que aplasto ya los insectos Y me llen para algo Pues no hay pedo Rap me inyecto Y es que entonces No hablo su dialecto Y es que entonces Su rima siempre Las intercepto Tuchando marco Allí en el barco Y es por eso Que en esta mierda Aboto Todo bajo el barco Y es que Embarca 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 En cuerna O en cuautla Aparca Mira que lo hago Que yo vengo En mi comarca Mira que lo hago Aunque ya me gritan Mira que lo hago No conquisto a señoritas No es mi rima No es pa' eso Con esto Que yo confieso Puedas que parto Y queso Con esto Yo soy honesto Y pretextos De eso Yo no me pongo Mira que al beat Es al único que cojo Mira que lo hago Que yo tengo el enojo Aclarando a las viejas Que no andamos de zorro Si entiendan Que ese es un punchline Mira que lo hago Que les digo ya bye bye Un saludo a toda la banda De dos R.U. Es mi Q.R.L. Ya te la sabes tú Mira que lo hago Con esto Que yo lo muevo Pero sabes que lo hago Él lo dijo No es un juego Escupe, fuego Escupe, fuego La pasamos bien Con los compas Desde luego ¿Quién eres tú? Yo no vuelo Sí Solo vengo Y marcamos El yulose Dice quién eres tú Míranos aquí Improvisando Dos R.U. Faro speed ¿Qué quieres que te cuente Para demostrar la actitud? Seguimos rimando Dejaron de cantar Ese mariachi Que sonaba gacho La verdad Preferí al doble H Que me pusieron hace rato En el evento Y así lo hago No sé Faro speed Porque colaboraste Si la batalla la robaron Yo sigo aquí Con toda mi banda Rimando 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 Yo no me paro Sigo metiendo Lo que tengo en la mente Sigo navegando En el estilo Que es bien inerte Mira lo pongo De la manera más simple Yo no tengo ganas De irme Ya, ya, ya Ahí va Ahí vas tú Con el estilo Que siempre avanza ¿Qué pasó mi hermano? Dale de coraza Porque sabes que tu rap Lo espera aquí la raza Y que veniste desde allá Desde mesa Mira que vengo con el dinero Con firmeza Es el armenta Que impone el beat Porque sabes que lo pone Para que yo tire shit No la gente Sino la sociedad En esa que habita La pura maldad Porque sabes que lo hago Con esto tengo conciencia Sabes que en la mentira Aquí abunda la violencia Daniela ya no va a la escuela Ya ni al parque Hace este marco Viviendo en la calle La vida se le fue un chiste Juan con siete coleguitas Siguen un plan Y van firme Es un descuido Pierden la vida Al apostar por un crimen Dime el 17 Quijo Y en una ocasión Por demostrarle a tus amigos Has perdido el control Sé más inteligente Que aquí La vida se escapa No hay amigos en la calle Que eres tú solo Y después da Marta Lucía No hay aracen y pilar Carme Si me estás en el chemo Porque de que ya fueres Objeto sexual Y la sirvienta de nadie Ni gana particular De un dedo para copiarle Si llega la patrulla Te metes Oye cabrón Estos se conforman Con uno de a veinte Saber que somos de la calle Solo interpretes Esos pinches puestos No vas a dar mi dinero Con el dinero Un tosico pinche cerdo Dime que tal te traes Que tal te traes Una pinche Ganas por triunfar Nunca triunfaste Por eso te digo Vete Llegaste a ser gordo Y en un torniquete Y te digo Vete Te digo Mi gente Puede atraparte Y dejarte Homie Pudete Aquí mi queca Está disfrutando Los tuyos apenejan Solo si están dando El cien por cien Cien cincuenta por cien Me escondió Me escondió en las calles Papá en Cuernavaca Con las chapas Moreles Te digo siempre Apuntando el dedo Me buscan los guantes Las patrunchas Seguro buscarán Que yo huya Mi flow fenomenal Y no soy blanque No soy tampoco Gencia aparte Te juro los tíos Puta parte Cállate wey Que hace reí Toma te me apiste Esa gana Esa gana Si llevo como un puerco Bien verguero Y dije Que paso poli No 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 poli No hay pedo aquí Pero todos mis vatos Están flacos No 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 Están pisteando No están dando nada Eso chingada Cámara Carronámonos On the way En la abeja negra Ah shit Que se cae la mejor negra Al rato caemos wey Es un antro wey Es un bar Al rato caemos Pero yo quiero coger Torniparty wey Estás conmigo papi Aquí las putas sobran wey Mira papito Te voy a decir Pinche quendo lambones Si yo te pillo en la calle Te mato pum pum Porque no es lo mismo Matar a la liga No tiene liga Pa matar papi Es cierto Babersfeet Unas pinches norteñas Al fondo Cuerda de acá Pinche raza Cabrones disfrutando Babersfeet En todo pinche México Sonando te guste o no A la buena O a la mala De Conner Creek Huevo